Hola que tal amigos como están bienvenidos a mi canal Nene Casper estamos llegando a día de muertos y vamos a hacer pan de muertos estamos aquí en el rancho miren estamos en la casa de de mi papá y aquí es donde tienen su horno apenas ha sido su horno este año y vamos a preparar la harina ya me ganaron porque ya pusieron los ingredientes ya no voy a poder explicar los ingredientes pero vamos a ver cómo se hace esta tradición aquí en el estado de méxico el pan de muerto vamos a compartirles vamos a conocer este horno miren no se ve tan tan rústico no se ve tan también lo que es el horno pero aquí hicieron el cuadrito y ya por la parte de afuera de esta barda hicieron un como una bola de ladrillos un círculo como una bóveda ya está calentándose para hacer el pan y vamos a ver cómo vamos a batir la harina ya pusieron los ingredientes y vamos a ver qué sucede al rato cuando estemos haciendo el pan todos estamos colocando las maderas miren aquí están es una cocina de rancho es una cocina tradicional de humo así les llaman aquí están las casuelas aquí hacen el mole aquí está también un horno para hacer barbacoa donde está esta lámina este cuadro se destapa y aquí también hacemos lo que es la barbacoa de borrego en total miren ahorita está sucio porque no lo hemos usado pero también vamos a compartirles en alguna ocasión les vamos a compartir también un proceso de cómo se realiza la barbacoa de borrego aquí en en méxico y pues son son tradiciones costumbres que que no deben de perderse el pan de muerto la ofrenda del día de muertos bueno ya estamos aquí mezclando bien ya les digo que nos ganaron a poner los ingredientes ya que está la harina le pusieron huevo mantequilla royal levadura vainilla anís diferentes ingredientes entonces amigos ya estamos aquí mezclando aquí estamos ya migue está ya también ya dándole duro a la a la mezcla de masa y amasando tenemos que amasarla mucho tiempo para que esponje para que la masa quede vaya tomando su su forma y vamos a preguntarle a mi mamá cuánto tiempo lleva esta tradición más o menos aquí en la familia de hacer el pan de día de muertos yo tengo 58 años y yo que tengo una razón ya está tradición ella tiene más de 50 años desde los bisabuelos bisabuelos ya tiene esta tradición de hacer el pan tradicional de día de muertos le falta otra poquita miguel porfa a carajo así vamos a iniciar con el juego del calamar así y ahorita vamos a también a compartir un poquito de que ya cuando estamos haciendo el pan que pasa tenemos la harina estamos ya bien entrados y vamos a echar la tarjeta harina aquí al al pan a la masa ya nos equivocamos en vez de echarle a la masa nos comenzamos a batir todos y se hace la fiesta también una harina así es que no se pierdan este gran vídeo bueno amigos ya es de noche ya estamos listos bien puestos para hacer el pan de muerto vamos a ver miren ya estamos aquí donde se les ha comentado en la mañana en el rancho la casa de los jefes miren aquí estamos un pequeño tour de noche y vamos a irnos directamente a el horno donde está el horno el horno para coser el pan y vamos a ver ya están la familia dándole duro haciendo el pan ya están preparando el pan de muerto y vamos a ver vamos a los puritos vamos a la cocina a la cocina tradicional donde están los hornos vamos a los puritos ya está ladito de haciendo el pan lo todo la altura con todo el aquil con todo el aquil Y aquí está la Yarex se movía por hacer el pan, dice, vamos a ir al rancho, wow, y si vamos a ir Y aquí está la jefa Vamos bajando el pan Muy rico Una calavera Una calavera, está rara Y aquí está el jefe, a ver ¿Qué hace el jefe ahí? Estoy que lo estoy usando para que se coza bien ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Lo maquillaron o le echaron la harina? Me chingó a la marujita con la harina Yo no sé que era maquillaje No, me echó y le dio una vez que me vieron Esta es la desmadrosilla de Lupe A ver nuestra masa, ¿cómo está ahí por ahí, Lalo? Este es un pato ¿Esponjó, eh? Ah, sí, esponjó chido, eh Nuestra masa Nuestra masa estaba media charola Ya se esponjó, ya está derramándose Este es un pato Parece un dinosaurio, pero... Es un pato, está embarazada Embarazada Un pato, embarazada Parece una lagartija No, no será no es cierto ¡No! ¡Débala! 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 Voy a hacer mi video ya ahorita, ¿va? Sí Es que no, me veo toda la siga ¿Y qué vas a hacer tu video? ¡Ay! Estas como la… ¡Débala! Nada de nada. Mi pío dice. ¡Ah! ¡Es que le está cociendo el pan! Está cociendo el pan. ¡Ya! ¡Ya! Si vas a echarle el pan. ¡Manchese! Estoy aquí con mi hermana, la desmadrosa, la que organizó todo esto. ¡Ya! La voy a peor. Espérate. 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 Aventando a Yare. Aventando a ese cuchillo de Yare. ¡Ven a caerme de baño eh! ¡No me voy a meter! Ya me agarré. ¡Ya me agarré, la agarré! ¡No me puedo agarré! ¡Métalo! ¡No! ¡Noooo! ¡Ves, mechó! ¡Ves, mechó! ¡No, ya me agarré! ¡Qué rica, ya me agarré! ¡Y esta no! ¡Ya, no es gato! Me dio risa como se voltearon una vez. Ay, no te le cayó cuca, digo, alí no. Me cayó grande la microca, chingada. Yo no me voy a bañar, ahorita yo no me voy a bañar. No te bañes, Lalo. ¿Total, qué pasa? Yo me había bañado, dice mi triste. Yo también bañé, se lo tope a la espada de mano. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es esto? Ya me da alguien. Es chilares. Ay, no, no, no. A mí no me echan. Ahora le damos el respiro. Solte la cámara, chiquita. Más tema, comí. Yo la respiré, tú manches. Miren, hasta el pan tiraron los manches. Míralalo. Así sí. Ay, ya se quitó. Ya, ya se me fueron las ganas. Ahora va mi comadre, por favor. ¿Qué pasa mamá? Hasta quedo incostrudo ¿Sí o no? Ya salvé ¿Quién me echó harina en los ojos ahorita para ver? Hasta crees que veo No, ya les dije No, no animáis Ya les dije, yo me dejé porque Ah, bien malita mi compadre Es el héroe Nos otra vez ¿Pero quién le vas a echar si ya tengo? No, la frente no Aquí la frente no tiene Niños presentes Si puedes ahorita le echas un poquito más Se me echaron harina en mis ojos ¿A quién sepa? Ah, ¿quién sabe? Ah, Lupita está ahí adentro Y eso es todo los años Año por año Si no hay harina, no hay pan, ¿verdad? Sí, sí Si no hay pan, no hay muertos Ahí de una más se le pasa porque mañana se va a trabajar Ajá Si no, sí le echaron Pues se me va a pegar, ¿eh? Ya se me metió No, no se me va a pegar, no se me va a pegar No, no se me va a pegar No, porque no me va a pegar Ah, usted también lo está defretiendo No, 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 no No, tía, échale ¿Qué? Échale, tía Échale, hijo Con su papá no se mete Ah ok, está bien La mejor collare Mi galón, bienvenido Mi coca, no manches Mi coca, bro Mira, mira que me dejó patrón Ya, te la tengo otra vez, y si te echó, no te echó Que es mi me echó Ahorita falto yo Ay, de ahí falto yo Vento, ya no Ya nos echamos como de a 4 veces cada vez Que ya me echaste chingada Que pasa Miguel, no querés entrar verdad Bueno amigos, pues ya estamos aquí Miren, estamos haciendo el pan de muertos Unos de muertos se están quedando, ya que le hicimos el rollo con una tapa de leche y aquí le hicimos un corte y ya quedaron aquí los gus tienen como gasparín así van quedando las figuras de pan de muertos es cansado pero ya terminando por eso cuando vayamos a comprar el pan no digamos ay, está bien caro cuesta trabajo hacerlo cuesta mucho, mucho trabajo hacerlo por eso cuando compremos un pan decimos, no, pues si vale la pena vale la pena vale la pena el precio y no hay que regatearle no hay que regatearle a los jornaderos mas a los que venden este pan de muertos pan de... en las... en las... en las plazas en la calle, no? no hay que regatearle cuesta mucho trabajo cuesta mucho trabajo cuesta mucho trabajo no es fácil y es una obra de arte la verdad de repente tengo que hacer la bola otra vez porque no me quedan las figuras 4 horas, 5 horas no nos queda como es cada año se pierde la práctica ahí está si hago un buen cortamos aquí un corte otro corte y ya le levantamos aquí y ya con la tapita le hacemos los ojos uno se parece a... calamardo jajaja bueno amigos así es el pan de muerto ya nos dio hambre un pesito con un pan que estamos haciendo nosotros porque ya dio hambre miren nada mas que rico pan miren nada mas mmmm recuerden suscribanse den like y nos vemos en el siguiente video y pasaremos y hasta el siguiente video y hasta la prox must y hasta el siguiente video la la Gracias por ver el video.